Hoy día no estamos pensando en diferencias de nada, hoy día solamente vamos a actuar por el apoyo inmediato. Posteriormente estaremos conversando sobre las necesidades de este centro de salud, de la carretera, de la carretera que de repente debe tener la infraestructura adecuada, para eso está el director de transportes que va a hacer la evaluación necesaria, para eso está el director de transportes que va a hacer la evaluación necesaria, está el director regional de salud para hacer la evaluación del centro de salud. Por lo tanto, los ataúdes, el sepelio va a estar a cargo del gobierno provincial del Canchis, presidido por el señor Manuel Espíritu. Un aplauso bien fuerte por favor. Los medicamentos y la asistencia social a todos los heridos va a estar a cargo del gobierno regional del Cusco, a través de sus distintos centros de salud. Va a estar a cargo del gobierno regional del Cusco, a través de sus distintos centros de salud. Y nosotros, conjuntamente con el gobierno provincial, haremos la evaluación de la vía de transporte, haremos la evaluación de la vía de transporte por la cual ha ocurrido este accidente, y hacernos presentes también en la comunidad de Santa Bárbara y en las comunidades aleañas, del cual son procedentes nuestros hermanos que han sufrido este accidente. Hay que evaluarlo pues con transportes, hay que evaluarlo pues con transportes, el tema del flujo diario, porque ahora el tema de mantenimiento se pasa alrededor de un, por lo menos un bicapa, pero pasa mucho por el DMD, un SMD diario. Si sobrepasamos eso, podemos ir al asfaltado. Esta vía es una vía alterna, y es la única vía que está conectando la parte alta a la zona alpaquera, señor presidente. Por ahí va la inversión. El 29 de septiembre del 2009 ha sido declarado ya de, ha sido incorporado a la red nacional vial. Ha sido publicado en el diario oficial del peruano todavía. Conocido por vía nacional. Sí, sí. Conocido por vía nacional, por eso da un presupuesto para su mantenimiento. Entonces, ¿cómo decir? ¿Transfería al gobierno regional? Gobierno regional, no hace un ministro. No, no hace un ministro.